Estamos analizando cuál es la bendición que Dios le dio a Abraham Avinu luego de haber hecho la prueba de pedirle a su hijo y Abraham estuvo dispuesto. Dijimos que Dios le jura un montón de cosas. Estas cuatro cosas que Dios le jura a Abraham Avinu no es que nunca se las había dicho. Les había dicho, dos de ellas se las había dicho en pacto en otros lugares y Dios de esas se las había dado en promesa. Pero nunca les había dado las cuatro en juramento. Las dos en pacto se las había dado descendencia en Ebrilá y la tierra de Israel en Brit Benavetarim. Promesas le había prometido tener muchos bienes materiales mucho éxito material se lo había prometido ya al principio cuando Dios salió Abraham salió de Harán. Y también que se iban a bendecir en él toda la familia de la tierra se lo había dado en varios lugares, se lo dijo también aquí después de lo de Sedoma Morá, se lo dijo también antes de salir. Pero era en pacto. Ahora a Abraham Dios le dice las cuatro cosas en juramento. Preguntamos, ¿Dios dijo las cuatro cosas algún mes en algún pasaje? O sea, no una acá, una acá, una acá. ¿Las cuatro juntas? Sí. ¿Cuándo? En el primer Lejlejá, cuando Abraham Abinus salió de Israel, ahí Dios le prometió, pero no le juró. Acá sube el nivel. Le prometió. Promesa puede perderse. Juramento es eterno. Le prometió también bendiciones materiales. Le bendició también recibir la tierra de Israel, la que te mostraré. Le prometió también que las naciones van a ser bendecidas en su descendencia. Y también le prometió una gran descendencia en la tierra de Israel y una gran descendencia. También, también le prometió. ¿Dónde le prometió gran descendencia aquí? En Lejlejá. Déjenme ver en Lejlejá. ¿Dónde? Ah, Goi Gadol. Un Goi Gadol. Ahora. ¡In! Ya entro. Están ahí todos esperando. Terminé. Bueno, en este, en esta, perdón, me distrajo. En esta bendición, en este texto, le jura las cuatro cosas, todas juntas, eternamente, con juramento. Con juramento es algo unilateral y es eterno y para siempre. Y eso es lo extraordinario. Quedan preguntas pendientes y después las voy a contestar porque tengo que empezar en una clase acá, inmediatamente. ¿Está bien? Les mando saludos a todos y les contestaré después, si Dios quiere. Bueno. ¡Saludos a todos!